Son las 12 del mediodía. Tu barco ha encallado en la costa de una pequeña isla caribeña. Has hablado con los guardacostas y vendrán a buscarte. Sin embargo, no será esta mañana. Miras al horizonte y amenaza una fuerte tormenta. No tienes donde cobijarte. Así que debes construir una cabaña y debes hacerlo rápido. Ahora, imagina música clásica. Un restaurante elegante. Estáis celebrando que vuestros hijos han abandonado el nido. Os miráis, habláis de distintos temas y surge la idea de embarcaros en un nuevo proyecto vital. Construir la casa de vuestros sueños. Aunque en esencia, esa cabaña para protegerse de una tormenta o la casa de tus sueños son un proyecto similar. A nadie se le pasaría por la cabeza aproximarse de igual manera a ambos proyectos. Puesto que en uno prima la velocidad, la ejecución rápida, el buscar soluciones. Y en el otro, prima el asegurarse de hacerlo bien, dentro del presupuesto adecuado, con las personas adecuadas, saber exactamente qué es lo que queremos. Por desgracia, el mundo actual, la mayoría de los mercados en los que operan las compañías, se parecen más a esa playa remota y hostil, donde todo ocurre muy deprisa y donde debemos lanzar soluciones de forma casi instantánea que hace plácido y elegante restaurante. Así, se han puesto de moda ideas como las publicadas en el libro de Lean Startup de Eric Rice, en el que se proponen nuevas metodologías para afrontar los proyectos. Partiendo de ideas, construyendo soluciones sencillas, lanzándolas, es decir, probándolas con usuarios reales, obteniendo datos de su uso, evaluando estos datos y buscando lecciones que nos permitan ajustar las ideas que hemos construido. Así entramos en una serie de ciclos o iteraciones en las que la solución va nutriéndose de los propios datos de los usuarios para ir mejorando de forma constante. Esta metodología, aunque resulta instructiva en el mundo de la gestión empresarial, no debería sonarnos extraña, ya que es la misma que hemos utilizado desde pequeñas para ir aprendiendo. Cuando piensas que quieres moverte de A a B, es una idea, intentas gatear hasta allí e inevitablemente te caes. Vienes hacia atrás, ves el espacio que has recorrido y lo que te quedaba por recorrer, tratas de ver qué ha funcionado y qué no, y en base a eso, modificas un poco tu técnica para gatear. Así poco a poco, seremos capaces de gatear largas distancias o incluso caminar erguidos o correr. En realidad, esta metodología lo que hace es aplicar ese aforismo que se atribuye a Voltaire de que lo perfecto es al final del día enemigo de lo bueno y de que es importante lanzarse a ejecutar las cosas más allá de mantenernos en el mundo de las ideas. Además, la tecnología nos permite hoy prototipar a niveles que nunca antes habíamos sido capaces. De esta manera, podemos construir un presente de forma muy rápida, aprender de él y proyectarlo en el futuro, lanzando soluciones cada vez más increíbles. Quiero contaros cómo yo utilizo varias herramientas que están disponibles para lanzar nuevos pequeños proyectos. No se trata de startups que vayan a revolucionar el mundo, por desgracia, como Uber o como Shopify, pero son soluciones que ayudan a pequeñas empresas a trabajar mejor, a ser más eficientes, a competir en este mercado tan duro en el que vivimos. Como los proyectos grandes o pequeños tienen en común una serie de elementos, por un lado, que es fundamental definir claramente cuáles son los objetivos. Porque sin una visión, sin saber a dónde vamos, no importa lo que hagamos. Una vez tenemos claros los objetivos, tratamos de imaginar cuál debería ser la experiencia del usuario, ya sea interno o externo. Qué es lo que queremos que sienta cuando se enfrente a esta solución. Y cómo nos aseguramos de que esta solución está diseñada para que se cumplan los objetivos. Esto lo hacemos en un plano casi teórico, dibujando pantallas o gráficas que querríamos ver, etc. En base a esta experiencia del usuario, o Customer Journey, o User Journey, existen mil palabras para definirlo, vamos a ir tomando requerimientos. Puesto que al final, como decíamos, no aspiramos a la solución perfecta. Probablemente esa solución perfecta ya exista en el mercado. Por ejemplo, si estamos diseñando un sistema de control horario para los empleados, en el que se asigne el tiempo que has dedicado a cada iniciativa o proyecto o cliente, existen soluciones en el mercado que ya están disponibles. Por ejemplo, cuando trabajaba en Deloitte o en Indra, teníamos una herramienta donde ir asignando las horas. Estas soluciones probablemente son caras y complejas de implementar. Por otro lado, hoy en día existen soluciones de software como servicio, el famoso SaaS. Son soluciones en la nube, mucho más sencillas, que se pueden implementar deprisa, aunque en general tienen un coste por licencia, que algunas empresas pueden no querer asumir en cierto punto de su ciclo de vida. Por eso no es descabellado que algunas empresas quieran tener una herramienta más manual, más sencilla, pero que sin embargo sea controlada por ellos y a un coste muy, muy bajo. En este caso, por ejemplo, podríamos crear una pequeña hoja de cálculo en el que cada persona fuera capaz de asignar el tiempo que dedicaba a cada proyecto o a cada cliente. Quien haya trabajado con una hoja de cálculo, con cualquier Excel, sabe que en general compartir una hoja de cálculo entre muchos empleados no suele ser eficiente, suele dar lugar a errores, a problemas de calidad de los datos, etc. Si miramos desde la perspectiva del usuario, tiene que existir una forma más sencilla de hacerlo. Yo, por ejemplo, las soluciones, trato siempre de dividirlas en tres partes. El front, que es aquello con lo que el usuario va a interactuar, conceptualmente es sólo qué pantallitas va a haber, qué gráficos va a haber, qué mensajes va a recibir, qué tono de voz se va a utilizar con él, qué marca va a utilizarse. El siguiente es la base de datos. ¿Cuál va a ser el repositorio de los datos? ¿Va a ser central o cada uno va a tenerlo en su propio ordenador? ¿Va a ser una base de datos compleja o no? Por ejemplo, Google Sheets o Excel pueden ser una base de datos en la que cada fila incorpora un nuevo elemento con tantas columnas como datos queramos guardar sobre ello. Obviamente, existen bases de datos relacionales mucho más complejas, más versátiles, más potentes. Pero, ¿por qué no empezar con algo sencillo? En cuanto al front, podrías utilizar el propio Excel, que tiene una interfaz de usuario, que además la mayoría de la gente conoce. Sin embargo, quien lo haya utilizado sabe que suele dar ciertos problemas. A mí en particular me encanta una compañía que se llama Typeform en Barcelona, que ofrece interfaces para capturar datos de clientes o de usuarios o empleados muy potente. Permite crear saltos lógicos, distintos tipos de preguntas, distintos tipos de campos, etc. Y al estar servido dentro de una plantilla estandarizada, estos datos siempre se van a capturar de forma consistente. La consistencia de los datos es clave cuando queremos automatizar algo. Sin embargo, si cada vez que quiero ver los datos tendría que ir a Typeform, descargar todos los datos y copiarlos en la base de datos que he creado en Google Sheets, por ejemplo, es un proceso manual y laborioso. Hoy en día existen herramientas que nos permiten conectar distintas plataformas, en este caso Typeform con Google Sheets. De este modo, de forma automática, cada vez que un empleado rellenara su encuesta en Typeform, se podría generar una nueva fila en el Google Sheets. automáticamente, por tanto, todos los gráficos de los que disponamos, que estarían creados sobre esa base de datos, quedarían actualizados a tiempo real. Como veis, crear una solución prototípica, sencilla, básica, está al alcance de nuestras manos, sobre todo gracias a las tecnologías que han salido, y sin lanzar una línea de código, sin tener conocimientos de programación ni avanzados, en distintos paquetes, simplemente con un poco de curiosidad, utilizando las herramientas que están disponibles. Y al final, las mismas metodologías que sirven para lanzar nuevas compañías como Uber, podemos aplicarlas a empresas de cualquier tamaño, para cualquier tipo de proyecto. Lo que hemos de asegurarnos es tener claro cuáles son los objetivos, cuál es la misión del proyecto que queremos lanzar. Identificar cuáles son los casos de uso que van a darse. En base a ello, construir una experiencia del usuario. Y buscar qué herramientas tenemos disponibles que nos permitan hacer realidad de una forma lo más sencilla posible, esta experiencia del usuario. No será perfecta. Quizá ni siquiera sea buena. Pero es un primer paso. Una primera interacción. Un primer gateo. Nos estamos moviendo. Y eso, desde mi punto de vista, es lo importante. No dejar proyectos en el cajón que queden abandonados para siempre. Sino tratar de buscar cuál es la forma más rápida, más sencilla, más adecuada, más conveniente para empezar a movernos en esa dirección. Porque con una solución como esta, aunque no sea tan fantástica como la que tienen en las grandes compañías o la disponible en estos software as a service, hemos podido montar una herramienta en apenas un par de horas o incluso menos, que nos permite ir avanzando. Y en vez de posponer el proyecto durante tres meses o seis meses, evaluando distintos vendors o proveedores de servicios, evaluando las distintas soluciones en el mercado, tomando grandes requerimientos, ya hemos lanzado algo. Y estos tres meses ya podemos empezar a trabajar, podemos empezar a generar datos. Con estos datos, vamos a poder extraer lecciones. Vamos a saber cuáles son las principales dificultades de los empleados a la hora de enfrentarse a esta herramienta. O cuáles son sus principales dudas. O qué información adicional les gustaría guardar. O cuál de la información que estamos pidiendo apenas nos es provista. Así que igual que para construir una cabaña en una playa, para cubrirnos de la tempestad, no es importante generar un gran proyecto, sino ponernos manos a la obra, tener claro por dónde van los tiros, cuál es la mejor zona para hacerla, y al final del día empezará a poner ramas que nos cubran de esa tormenta. Todos estos proyectos que están en el cajón, seguro que se pueden lanzar de forma ágil y aprovechar para ir empezando a capturar datos. Esto nos permitirá aprender. Y las empresas que aprenden, las empresas que son más abiertas, más curiosas, más flexibles, son al final las más eficientes y las que van a competir mejor en un mundo tan cambiante como el actual. Así que te animo a buscar cuáles son aquellas herramientas que te pueden ser útiles, cuáles son esos proyectos en el cajón que en muy poco tiempo puedes empezar a lanzar. Y es verdad que no será perfecto, pero será un primer paso. Yo creo que no te arrepentirás. Si quieres saber más sobre cómo utilizar Zapier o Typeform o Google Sheets o cómo conectar distintas herramientas, existen un montón de manuales y tutoriales en internet que ponen toda esa información al alcance de tu mano. Aunque si necesitas más información, no dudes en comentarme, estaré encantado de darte más detalles. Y si os parece interesante, podemos hacer un siguiente vídeo en el que expliquemos exactamente cómo construimos esta solución y que puedas ver paso a paso cómo conectamos las distintas herramientas entre sí. Espero en tus comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.